Como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado muy especial, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Inora, está con nosotros y actual licenciado, así que bueno, primero quiero agradecerle que esté con nosotros, pero además también, bueno, felicitarlo, Julián. Hola, buen día, Eli, ¿cómo estás? Nuevamente agradecerte la invitación, es un gusto estar aquí, bueno, más allá de las conversas, las visitas habituales y las charlas sobre el trabajo en el Consejo y Política en general, bueno, sí, me recibí de licenciado en Ciencias Políticas hace pocos días, como ha tomado conocimiento público, así que bueno, nada, contento, un desafío cumplido y bueno. Obviamente. Julián, contame un poco de la carrera, ¿cuántos años fueron? ¿Cuándo iniciaste? Bueno, yo la de esta carrera la cursé en la Universidad Nacional de 3 de febrero, cursé durante cuatro años las asignaturas que comprenden el plan de estudios y este último semestre del año lo dediqué a elaborar y presentar posteriormente un trabajo final, una tesis para la obtención del título de licenciado, que bueno, que la semana pasada, justo horas antes de la última sesión del Consejo, así que fue que en plena ebullición, recibí la noticia de que mi trabajo había sido aprobado, evaluado y aprobado, y bueno, particularmente la tesis que yo abordé, que tenía que estar relacionada con los temas que vimos en la carrera, tuvo que ver con un periodo del recorte temporal, un periodo de la historia argentina, el periodo de 1955-1973, y yo traté de demostrar en ese trabajo cómo la inestabilidad política de ese periodo, donde hubo una sucesión de muchos presidentes, golpes de Estado, democracia restringida, entre otras cuestiones, hizo que los planes de desarrollo económico que se implementaban en ese momento, fueron fracasando, yo traté de relacionar esas dos variables en el trabajo, bueno, por suerte ha sido aprobado por los profesores que lo valoran, así que bueno, un objetivo cumplido. Bueno, me encanta Julián, ¿cuántos años? Dijiste cuántos años de carrera. En total cuatro años y medio, entre la cursada y la tesis cuatro años y medio. ¿Fue de manera virtual? Sí. ¿100%? Esta universidad, la Universidad Nacional de 3 de febrero, que es una universidad pública, lo recalco porque es muy importante en estos momentos donde se cuestiona tanto, no para la mayoría del pueblo argentino que respalda la educación pública y gratuita, pero todo el plan de estudios se puede hacer de manera virtual, y sin saberlo yo empecé a cursar en el año 2020, claro, en la pandemia, al principio, las primeras clases, empezó la pandemia, con lo cual pude rendir los exámenes finales de modo remoto, no tuve que viajar, que eso también a una persona adulta que trabaja, que tiene otras obligaciones, le facilita la modalidad virtual. Exacto. Es una buena posibilidad para un adulto que desea retomar estudios o continuarlos. Y la satisfacción que es, además, que te digan, bueno, sí, ya probaste, ya sos licenciado, técnico, la verdad que es una satisfacción que... Sí, yo creo... Después de tu esfuerzo, además... A nivel personal, sí era un objetivo pendiente, yo había estudiado Derecho en la Universidad de La Plata cuando terminé el colegio, hace ya muchos años, mejor no acordarse, hace cuántos años... Bueno, no había terminado la carrera por diferentes motivos, más que nada por lo laboral también, y por decisiones que uno tomó en ese momento, que a lo mejor no eran del todo acertadas. Y bueno, tener la posibilidad de seguir estudiando de adulto, o sea, el esfuerzo vale la pena, por supuesto, se obtienen logros con eso, ese es el mensaje, y también yo no me considero un ejemplo para nada, ¿no? Claro, pero sí es bueno que teniendo ofertas de educación pública, teniendo ofertas de educación de manera virtual, como en este caso, quien desee, se anime y tome el desafío, se puede conseguir. Exacto. Eso creo que es lo que me gustaría... ¿Cómo es el título actual tuyo, entonces, licenciado? En ciencias políticas, lo digo bien. ¿Qué herramientas te da, justamente, no? Porque vos estás en política hace mucho tiempo, hoy sos el presidente del Consejo Deliberante, ¿qué herramientas te aporta tener este estudio? Bueno, muchas, porque las ciencias políticas, o en este caso la carrera de la politología, que es la carrera que yo estudié, lo que hace es estudiar y analizar los regímenes de gobierno, los sistemas electorales, los sistemas de partidos políticos, cómo interactúan entre sí, en el caso de un país federal como es la Argentina, cómo se relacionan el sistema local, los municipios con las provincias, con el Estado federal, cómo transcurre la política internacional. Realmente, para mi trabajo cotidiano, muchas herramientas. Bien. Y también no deja de ser un desafío, porque uno puede pensar, bueno, la experiencia es importantísima en la gestión pública, en la toma de decisiones, pero también que esté respaldada por una formación, es importante siempre tratando de tomar las mejores decisiones, en lo que uno tiene que tomar, que no es fácil. Entonces es necesario siempre perfeccionarse, capacitarse, como en todos los trabajos le pasa a todo el mundo. Sí, claro, exacto. Bueno, Julián, hablando de las herramientas que te aporta el estudio y el hecho de que también tengas ya una trayectoria en política, tenemos que hablar de que hubo sesión la semana anterior, hubo un momento muy lindo, muy importante, que nosotros lo compartimos aquí con los vecinos, que, bueno, se le puso el nombre Salvador, siendo, esto es un nombre muy significativo, justamente, no solamente para la familia, sino para toda la comunidad, se le puso a una institución de nuestra ciudad, bueno, contanos un poquito cómo fue ese momento. Sí, realmente fue muy sentido, muy emotivo, tratamos de hacer el reconocimiento también de una forma medida y mesurada, porque sabemos que hay una familia de Salto, que es la familia Scacheri Tapia, que ha pasado por un momento muy difícil hace poco, en un hecho que conmocionó a todo nuestro pueblo, y cómo surge la imposición de nombre Salvador, a raíz de un proyecto que oportunamente generó y presentó en el Consejo de Liberante Camino de Alessandro, el Secretario General del Municipio, se le impuso al Centro de Desarrollo Infantil, que es un espacio que hace poquito se inauguró, si no recuerdo mal, a tercer mes de abril de este año, es un espacio donde pueden concurrir niños de entre 3 y 11 años, que está ubicado en Barrio Pompeya, Barrio Salvador, que tiene un cuerpo de profesionales de diferentes disciplinas, muy rico, y que entendemos... Perdón, que te interrumpa, pero hemos estado allí en el edificio muy lindo, la verdad que el edificio está impecable, muy moderno, y esto que decías, bueno, es tan necesario además para nuestra ciudad. Es muy necesario, y también se pudo, puede existir hoy el Centro de Desarrollo Infantil en Salto, porque hubo una confluencia entre las políticas del Estado Nacional del gobierno anterior, que fue quien financió la obra, el municipio que incorporó al cuerpo profesional que hoy trabaja allí, y también el sindicato de la alimentación, que en el marco del desarrollo urbanístico que hizo en ese lugar, en lo que hoy es el barrio de El Salvador, donde muchas familias pudieron acceder al lote propio, para hacer su vivienda, bueno, el sindicato oportunamente le donó ese terreno al municipio, y ahí se pudo hacer la obra, y hoy está el Centro de Desarrollo Infantil. El nombre de El Salvador, como vos lo decías, tiene un montón de aristas, yo lo expliqué en la sesión, por supuesto tiene que ver con el nombre, el vínculo con el barrio, un edificio tan importante, que va a albergar a los chicos, que va a dar oportunidades, seguramente que va a tener una relación directa con un barrio nuevo, que está creciendo, donde hay muchas familias, y también, bueno, lógico, yo solo dije en la sesión, uno es respetuoso de quienes no comparten las creencias, pero bueno, el nombre de El Salvador, para todos los que somos cristianos, en las diferentes acepciones del cristianismo, es un nombre que tiene que ver con la esperanza, con la redención, con la persona que es el hombre que salvó la humanidad, con el Salvador, con el nombre que marcó la historia, el nombre más importante de la historia de la humanidad, por eso, por eso, se hizo este homenaje, y bueno, y también, un reconoce, un modesto reconocimiento, a la memoria de, de Salvador Bautista Tapia, un niño que, que hace unos meses, lamentablemente, falleció, y que conmovió a nuestra comunidad, absolutamente, así que todas, todas esas cuestiones, estuvieron presentes a la hora de, de este proyecto que hizo Camilo, y que bueno, que hoy es una realidad, nada más acertado, ¿no es cierto? Sí, creo que fue un buen, muy acertado, muy sentido, Sí, sí, absolutamente, absolutamente, pero bueno, saliendo de este tema, que bueno, es tan, tan lindo, y tan emotivo, tan profundo, también tenemos que meternos en otras áreas, ¿no es cierto? Porque claro, el Consejo Deliberante, justamente hace eso, delibera temas, que, nos afectan directamente, a todos los ciudadanos, de nuestra ciudad, bueno, de las localidades también, bueno, nosotros hablamos aquí también, en un momento, tuvimos algunas placas, que nos enviaron, desde la Libertad Avanza, que, bueno, estaban en contra, de este proyecto, que, bueno, vos lo vas a decir, mejor que yo, que hace que, bueno, que tengan un aumento, los impuestos, bueno, contanos un poco, sobre ese tema, digo, cómo es el proyecto, en realidad, en la última sesión, se trató, un anteproyecto, y ahora voy a explicar, porque es un anteproyecto, todavía, de modificación, de la ordenanza impositiva, que es la que rige, los valores, de las tasas municipales, para el año 1024, bien, algún proyecto, que presentó, el Poder Ejecutivo, que el bloque nuestro, respaldó con su voto, que salió aprobado, por mayoría, que establece, que, se van a actualizar, valores, de la tasa, de alumbrado público, y de algunos rubros, no de todos, de la minoría, de los rubros, te diría, de la tasa, de seguridad y higiene, que es una tasa, que pagan, determinadas empresas, y comercios, este proyecto, fue aprobado, parcialmente, ahora necesita, para su aprobación, definitiva, que, como lo establece, la ley vigente, que se trate, en asamblea, de concejales, y mayores contribuyentes, esta asamblea, está convocada, para el día luna, de la semana que viene, bueno, la asamblea, tendrá que convalidar, o no, este proyecto, ok, ok, nuestro bloque, votó por la afirmativa, varias de las concejales, que integran mi bloque, fueron quienes fundamentaron, por supuesto, acá hay que ser muy claro, a nadie le gusta, subir las tasas, nosotros no lo hacemos, festivamente, entendemos, el enorme esfuerzo, que está haciendo, el pueblo argentino, y el pueblo de Salto, para afrontar esta situación, pero también expusimos, claro, nosotros expusimos, datos concretos, a diferencia, de los otros bloques, que a lo mejor, se plantaron, en posicionamientos, este, teóricos, pero que no hablaron, de números, que es la tasa, de alumbrado público, no solo son los focos, que están en cada esquina, o en, con los brazos, bueno, también está previsto, que se recambie, no sé, bueno, se hace reclamo, un reclamo, para la cooperativa, pero es, la cooperativa lo hace, al recambio, en este caso, pero el municipio, es el que abona, en definitiva, y lógicamente, son los ciudadanos, quienes sostienen al municipio, no digo, no estoy inventando, nada nuevo, pero lo cierto, es que, y nosotros expusimos, el dato concreto, en la sesión, en el trimestre, abril, mayo, junio, hubo un déficit, entre lo que se recaudó, por la tasa, y lo que costó, mantener el servicio, pagar el consumo energético, ni siquiera estoy hablando, de obras nuevas, o de recambio, como en este caso, hubo un déficit, de 96 millones de pesos, en el trimestre, en salto, en salto, si sumamos, déficit de 96 millones, entre lo gastado, y lo recaudado, y si incorporamos, a las otras tres localidades, que tienen cooperativas, o sea, la cooperativa de salto, presta el servicio, salto verdier, y la invencible, si incorporamos, en ese cálculo, a las otras tres cooperativas eléctricas, que prestan servicio en salto, me refiero a Inés Indar, Arroyo Dulce y Gan, hay que sumarle prácticamente 40 millones más, a ese déficit económico, ese desfasaje, por eso se origina, el proyecto de actualización, lógicamente, no es un plato de gusto, lógicamente, que el usuario, tiene que pagar más, hoy, en salto, se paga, 4.500 pesos, de tasa, de alumbrado público, quienes están definidos, en zona 1, que es una parte de la ciudad, la zona 2, paga siempre el 50%, lo que paga la, la zona 1, con lo cual, si hoy, una zona paga 4.500, la otra paga, 2.300 pesos aproximadamente, y bueno, está previsto, en el proyecto que está en tratamiento, una serie de incrementos, el primero va a ser, en el mes retroactivo, al mes de agosto, esa zona 1, pasaría a pagar 6.800 pesos, de 4.500, a 6.800, y, en diciembre, que es el último de los tres, esa zona pasaría a pagar, 9.900 pesos, la zona 2, paga la mitad, paga 4.600 pesos, y, quienes son beneficiarios, de tarifa social, de energía eléctrica, es decir, aquellas personas, electrodependientes, personas con discapacidad, personas que están comprando, en un régimen especial, el importe es mucho menor, queda a fin de año, de 3.000, no recuerdo, el monte de saldo, 3.200 pesos, en las localidades, incluso es menor, Gana, Rollo Dulce, e Inés Sindal, que también van a tener incrementos, si este proyecto se aprueba, los incrementos van a ser menores, así como te dije, que en Salto, la zona 1, la zona que más paga, va a pagar 9.900 pesos, en diciembre, en Gana, Rollo Dulce, e Inés Sindal, se va a terminar pagando, 7.500 pesos, y es difícil, sí, no nos gusta, pero también, nosotros pusimos los motivos, no es algo caprichoso, ni que se nos ocurrió, que nos levantamos un día, y decimos así, como si no fuera, vamos a aumentar las cosas, ¿por qué? vos te sorprendiste, cuando yo te decía, el número del déficit, del déficit, bueno, ¿por qué podrá ser? algunos me dirán, y porque calculan mal, porque no previeron el presupuesto, pero la única verdad, la realidad, como decía Perón, desde el mes de diciembre, del año 2023, hasta hoy, el valor de la energía eléctrica, aumentó un 298%, entonces, y eso no hace falta, que yo lo explique, porque cuánto pagabas, en tu casa, vos y las personas, que nos están mirando, la energía eléctrica, en diciembre, y cuánto pagamos, después discutamos, sí, pero estuvieron planchadas las tarifas, un montón de años, estuvieron congeladas, eso no es bueno, esa es otra discusión, pero nosotros, tenemos que hacer frente, a la administración del municipio, como lo hacemos hasta ahora, yo soy concejano, no soy parte del poder ejecutivo, pero comparto, el proyecto político, del poder ejecutivo, y lo defiendo, y tenemos que hacerle frente, a cumplir con los compromisos, a cumplir con los salarios, los trabajadores municipales, a prestar servicios, y lamentablemente, se tienen que tomar, determinadas medidas, que son dolorosas, y son difíciles, pero, ¿qué hacemos? ¿cerramos el hospital? ¿qué hacemos? ¿cortamos la agua? ¿con este aumento, se subsanaría de alguna forma, ese déficit? ¿creen que está previsto, por ejemplo, que no tengan, tan alto el déficit? Bueno, según los trabajos, que hace el equipo económico, del municipio, entiende, que esta actualización, de los valores de la tasa, van a servir, para que los números, estén más saludables, que es lo que se busca, y por ejemplo, hablaste, de los empleados municipales, siempre se habla, de los empleados municipales, que tienen un sueldo bajo, por lo menos, en los números, que hay que enfrentar, hoy para la parte básica, históricamente, el básico, del trabajo municipal, ha sido bajo, y el proceso inflacionario, de los últimos dos años, ha hecho mella, en suelo básico, para el primer semestre del año, del que pasó, el básico, el trabajador municipal, tuvo un incremento, del 50%, y algunas bonificaciones, no remunerativas, que ayudan también, a que la cifra, que perciben los trabajadores, sea un poco mejor, y para este segundo semestre, se ha afirmado, que ya se está ejecutando, el convenio continúa, lógicamente, un 40% más, son cuatro tramos, del 10%, el primero ya se pagó, faltan tres tramos sucesivos, y nunca alcanza, nunca alcanza, como dice el internet, las fazadas cortas, si te tapas la cabeza, te destapas los pies, pero bueno, se va haciendo, lo que se puede, hay muchos empleados, no, la planta no ha aumentado, significativamente, eso está previsto, en el presupuesto, creo que es 822, el número, no, puedo decir, un número exacto, que no es, pero no, incluso en ese número final, hay trabajadores temporarios, que están una parte del año, como los guardavidas del balneario, que el resto no, 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 no es una planta, de empleados, este, descabellados, es más, te diría, que también, depararía otra discusión larguísima, que el municipio tiene pocos empleados, algunas sedes deberían tener más, porque la prestación de servicios, el municipio es el primer prestador de servicios públicos, y las demandas cada vez son mayores, y los servicios hay que prestarlos cada vez mejor, después discutamos, cómo, cuán, con qué recursos, claro, el problema es que necesita prestar esos servicios, y el municipio por sí solo no genera recursos económicos, o sea, los genera la gente, los ingresos del municipio se componen de tres fuentes, sí, y recursos propios que se generan a través de la recaudación de las tasas y tributos municipales, claro, pero propios que son de la gente, por supuesto, si se los paga el ciudadano, por supuesto, por supuesto, del ciudadano, se generan a través de los fondos que envía la provincia de Buenos Aires, en concepto de coparticipación, sí, y de los fondos que envía la nación argentina, en concepto de coparticipación, ¿cómo están esos fondos ahora? bueno, te voy a dar un dato categórico, categórico, que lo dijo una de mis compañeras de bloque en la sesión el otro día, en el año 2023, el año que terminó, en el total de las transferencias que hizo la nación argentina al municipio de Salto, es decir, al pueblo de Salto, fueron de 500 millones de pesos, en un año completo, de enero, diciembre, estamos en, hoy es 20, 19 de agosto, 19 de agosto, ¿sabés cuánto dinero llegó del estado nacional a Salto, al municipio de Salto, hoy, entre el primero de enero y hoy, 400 mil pesos, ahí tenés un dato, la moto cierra, el ajuste, lo paga el pueblo, ahí está, es un dato concreto, irrefutable, o sea, vos decís, que el municipio tiene ese déficit, y no puede, prestar servicios, o tener más empleados, en diferentes direcciones, para prestar mejores servicios, por culpa de Nación, sí, no soy tan, no es que, que antes estaba todo bárbaro, que mi ley es culpable, todo, yo vengo, expongo información concreta, se juntan dos cuestiones, y lo repito, porque lo dijo una de mis compañeras, también en la sesión, que me pareció interesante, ese dinero que la Nación enviaba antes, y que ahora dejó de enviar, no es una limosna, ni una dama, ni una ayudita que nos dan, porque somos bonitos, son dinero que aportan los vecinos de Salto, también que pagan impuesto al fisco nacional, vos cuando vas al súper, y pagar el IVA de los productos alimenticios, el que tiene suerte, de poder comprar un dólar, para lo que sea, que pague el impuesto país, eso va al fisco nacional también, son impuestos que pagan los vecinos de Salto, y que se redirigían, en cierta manera, como se tiene que hacer, porque el federalismo fiscal es así, y eso no está sucediendo, y se refleja, ahora también tenés otro dato, que era lo que hablábamos recién, se liberó la tarifa de la energía eléctrica, y eso también repercute, no solo en los bolsillos, del ciudadano, en su casa, en su vivienda familiar, sino también le repercute, al municipio como Estado, a los comerciantes, pagan más, a los empresarios, a todos, nos repercute, entonces, qué sé yo, se trata de, que las cuentas cierren bien, de que el municipio siga estando ordenado, como está, que los proveedores estén al día, que los sueldos estén al día, y bueno, esos fueron los, a grosso modo, los argumentos, que nosotros dijimos en sesión, para poder justificar el voto positivo, y que no sea también, como una cuestión capechosa, ni impuesta, ni autoritaria, ni nada, no digo, es fácil, es fácil, desde el lugar de la oposición, yo te iba a preguntar, porque la libertad de avanza, ya se manifestó, en contra de esto, y seguramente, en la sesión también, qué pasó con ellos, sí, tanto la libertad de avanza, como el bloque de juntos, de unión de seguridad de cargos, están en contra del, del proyecto, bien, pero digo, desde la posición de ellos, es fácil hacerlo, porque, digo, nos dicen, que no es necesario aumentar, nos dicen que se administra mal, nos dicen que, nos dicen que le faltan datos, que no tienen todos los datos, pero claro, no nos aprueban el presupuesto, no nos aprueban ningún incremento de tasas, entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Cerramos, vuelvo a preguntar, cerramos el municipio, a mí me gusta ir, al hospital, cuando me descompongo, a las dos de la mañana, y que me atiendan, y me tienen que atender, porque la salud es un derecho, y se rompe un caño de agua, y hay que arreglarlo, y bueno, y todo eso, lamentablemente, cuesta dinero, entonces, cuando, se hace, un, una suerte de, 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 de mantra, del desmantelamiento del Estado, tiene consecuencias eso, nosotros somos una gestión, seria, responsable, en la cabeza del, del cura de Sandro, la gente nos conoce, y no vamos a permitir, que el municipio, dentro de nuestras posibilidades, de que el municipio, deje de prestar los servicios, esa me parece, que es la, la postura central, que pasa con los fondos de provincia, dijiste que también, vienen fondos de provincia, como, hemos visto, por ejemplo, hemos tenido la información, que nos envían desde el municipio, que el intendente, Ricardo Alessandro, ha hecho viajes, ha hecho gestiones, para, supongo también, traer, algunos beneficios, a la, a la ciudadanía, sí, no, hay fondos de provincia, que, que están llegando, conforme a lo disponible, diariamente, arriba, la coparticipación provincial, este, en diferentes cuestiones importantes, el intendente firmó, un, un convenio, el otro día, del fondo de fortalecimiento, fiscal municipal, una nueva cuota, el, el fondo educativo, que también, gotea por coparticipación, y muchos fondos más, van llegando, hasta ahora, el apoyo de la provincia, es, este, muy positivo, muy bueno, para nuestro pueblo, igual que el año pasado, que la otra gestión, o menos, y probablemente, sea un poco menor, pero bueno, eso, la película la vamos a tener, el 31 de diciembre, con el ejercicio cerrado, hay una excelente disposición, del gobernador de la provincia, para trabajar con nuestro municipio, y no tengo dudas, que con, con todos los municipios también, lo que pasa, que también, la provincia recibe, mucha menos coparticipación federal, eso está, eso es público, entonces, probablemente, se refleje, ojalá que no, y te diga, si, se dio en las mismas proporciones, que el año pasado, creo que el gobernador, tiene voluntad política, lo ha manifestado, lo manifiesta nuestro intendente siempre, pero bueno, es una incógnita, lo que va a pasar, en los próximos meses, ojalá se pueda seguir cumpliendo, con todo, como hasta ahora, y es el objetivo, si, hay una queja, a través de redes sociales, que leí, escrita por el señor, López Rondó, que habló, de que no tienen acceso, se les complica mucho, para entrar al RAFAM, el RAFAM, es ese sistema, que, en el que podemos acceder, para ver los movimientos, o lo que pasa, en cuanto a gastos, de municipios, el RAFAM, el RAFAM, es el sistema, es un software, administrativo, de los municipios, es una herramienta, donde queda absolutamente, todo registrado, desde, un vaso de agua, que el municipio compra, hasta una licitación, por afalto, o una obra educativa, queda absolutamente, todo registrado, porque, el cuerpo de concejales, en su totalidad, tiene acceso, completo, al RAFAM, hasta el ejercicio, 2023 inclusive, porque así lo dispone, las normativas vigentes, y pudo hacer, ese ejercicio, de consulta, control y demás, para la rendición de cuentas, que este año, ya se trató, porque la fecha, ya caducó, lo que la oposición, dice, es que le correspondería, acceder al ejercicio, 2024, que está, que está en curso, o sea, ellos no pueden entrar, en cualquier, en cualquier altura del año, al RAFAM, no se puede entrar, sí, pero hasta el momento, tienen hasta el 31 de diciembre, del 2023, lo que ellos están pidiendo, es ingresar al 2024, el ejercicio, que ahora está, en ejecución, nosotros hemos hecho, la consulta, la dirección de contaduría, del municipio, y, y se está, consultando incluso, al tribunal de cuentas, de la provincia, que es el organismo de control, de todos los municipios, no solo del nuestro, para ver si el reclamo, es pertinente, nosotros entendemos, por la normativa vigente, que lo que se está haciendo, que puedan acceder, hasta el último ejercicio, que cerró, es lo correcto, si el tribunal de cuentas, nos dice otra cosa, se procederá, de otra manera, se va a hacer la consulta pertinente, está trabajando, ya el equipo contable, acá no se trata, ni de animosidad, ni de, nosotros no tenemos, nada que ocultar, para nada, es una cuestión clara, ordenada, transparente, no lo digo yo, alguno dirá, pero ahí no lo dice, porque es peronista, mira que es fácil, para que sea alguno, que no está mirando, y con razón podrá pensar eso, pero lo dice el tribunal de cuentas, que el organismo de control, que yo siempre lo digo, lo conforma la oposición provincial, que es la misma oposición nuestra, y no sanciona el municipio de Santo, con lo cual, las cosas mal no se hacen, después podríamos discutir, que esa es otra discusión, que a veces la oposición da en las sesiones, dice, no, pero si nosotros gobernáramos, el programa este, que es muy caro, no lo haríamos, haríamos tal otro, haríamos tal otra cosa, bueno, esa es otra discusión. Ok, Julián, bueno, ¿qué pasó al final entonces, en la sesión? Porque fue una sesión larga, fue una sesión muy tensa, sí, que bueno, que se discutió bastante, y qué pasó con esto, con el aumento o no, de estos impuestos, bueno, como te decía, está aprobado parcialmente, requiere ahora que sea tratado, por la asamblea, de mayores contribuyentes, ok, como te decía, son la actualización, el proyecto de autorización, de la ordenanza impositiva, refiere a la tasa de alumbrado público, y a algunos rubros, la minoría, y no afecta a los comercios pequeños, de seguridad y higiene, de la tasa por seguridad y higiene, ok, bueno, no se modifica ninguna otra tasa, la boleta rosa no se modifica, red vial, que algunos decían que se había modificado ahora, se modifica, pero ya estaba previsto, que iba a haber un incremento, en este segundo semestre del año, no sé, no hay un incremento, que no estuviera previsto, al inicio de año, las entidades rurales, tienen esta información, la conocen, nada, creemos que es una actualización, necesaria, difícil, por supuesto, en el contexto, pero que también, es necesaria, para que el consumo energético, se pueda pagar, ¿qué porcentaje de la población, paga los impuestos, aproximadamente, tiene, la boleta rosa, tiene un índice de cobrabilidad histórico, del 52%, algunos puntos, algunos puntos ha mermado, este año, como era previsible, debe estar entre el 49% y el 50%, la tasa de seguridad y higiene es alto, el índice de cobrabilidad, está por encima del 80%, históricamente lo ha estado también, la tasa de red vial es alto también, no tengo, se paga en cuotas, pero es superior al 75%, este, el pueblo comprende, la situación y en la medida de posibilidades, hace el esfuerzo, porque sabe que, que los recursos se manejan bien, ok, bueno Julián, ¿cómo continúa esto ahora? ¿cuándo hay sesión nuevamente? bueno, el lunes 26, que es el lunes próximo, es la asamblea de concejales, mayores contribuyentes, donde se va a debatir el proyecto de ordenanza impositiva, solamente, es el único proyecto a tratar, y la próxima sesión ordinaria, es el miércoles 28, bueno, ahí será otro, un orden del día un poco más amplio, va a haber otro tema, este, que se van a hacer sometidos a tratamiento, probablemente no tan álgidos como el otro, que estábamos hablando recién, pero bueno, siempre hay, siempre hay, hay debate, importante, y es bueno que lo haya, sí, claro, nosotros siempre vamos a defender, nuestro posicionamiento, con claridad, con argumento, con estudio, porque es nuestra, nuestra labor, ¿no? exacto, es distinta, muy distinta, yo tuve, tuve la suerte de, de tener experiencia en el Poder Ejecutivo, que ustedes saben, que yo fui, este, director de prensa en el municipio mucho tiempo, y trabajé en el área antes de ser el responsable, y bueno, la dinámica en el consejo es absolutamente diferente, pero es interesante, se aprende mucho, es interesante. Julián, bueno, no puedo dejar de preguntarte como, no solamente como presidente de un consejo deliberante, sino además, como una persona que es afín al gobierno local, ¿no? Obviamente, como vos dijiste, como peronista, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que está pasando a nivel nacional, con el expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez, y toda esta especie de novela trágica, que bueno, que nos estamos, ¿no? enterando ahora, por los medios nacionales, de lo que pasaba, puertas adentro, de la Casa Rosada. Seguro. Bueno, mira, en términos políticos, en primera instancia, el gobierno de Alberto Fernández, no había cumplido con las expectativas que nos había generado, a quienes lo elegimos, y a quienes no lo eligieron también, y en base a eso, la gente se expresó como con la contundencia, con la que se expresó el año pasado, y yo creo que el capítulo político de Fernández ya estaba cerrado, me da la impresión. Esta es cuestión, la denuncia que ha hecho la señora Yañez, por supuesto que es absolutamente legítima, que tiene que ser investigada por la justicia, con la celeridad que lo merece, y que no hay por qué desacreditar su denuncia, de hechos que son gravísimos, y que son aberrantes. Y que en caso de que se comprueben, como cualquier ciudadano, desde un expresidente hasta el último ciudadano, todos tienen que estar sometidos a la ley, si son culpables tienen que pagar. Es muy fácil la cosa. Las otras cuestiones, los videos que aparecen en el despacho presidencial, y demás, bueno, sí, son verdaderamente vergonzosos. Son verdaderamente vergonzosos, innecesarios. Porque además hay que decir esto, digo, todo esto sale a la luz, por otro hecho vergonzoso, que es la investigación, por la corrupción de los seguros. que también merece ser investigado, con toda la rigurosidad posible. No le saquemos peso a esta situación también. No, no, para nada. Digo, una cosa que es tremenda, terrible, vergonzoso, triste, sobre todo para Fabiola, salta por eso otro, que también es tremendo, es terriblemente vergonzoso. No, no, por supuesto, y ante un supuesto hecho de corrupción, se tiene que investigar con toda la celeridad, y con la rigurosidad del caso, desde ya. Lógicamente que esta situación de un delito que inicialmente es de acción privada, termina enmascarando y tapando todo. Lógico, pero también se tiene que investigar, y si hay responsables, tienen que pagar. Eso es claro. También, también, todo lo que está pasando, mediáticamente, públicamente, tampoco tienen que tapar otras cuestiones. No tienen que taparle el día a día del país, no tienen que tapar las cosas que entendemos que no están bien, pero... Pero claramente esto no ayuda al peronismo en general, porque hoy, ¿cómo está el peronismo en el país? No, no lo ayuda. ¿Están unidos? ¿Están más bien peleados entre sí? ¿Qué pasa con Cristina, con su hijo? ¿No? No, creo que hay... ¿Cómo es el peronismo en el país? Que hay diferentes... Hay diferentes... Como te dije la última vez que charlamos, que debe ser hace 15 días, hay diferentes sectores, por supuesto, hay diferentes referentes. Yo creo que para lo que se viene del peronismo, la persona indicada para conducirlo, vuelvo a decir lo que te dije hace 15 días, es Axel Kicillof. Me parece que es una persona con experiencia de gestión, con representatividad, ganó el distrito más grande del país en un momento adverso, creo que merece el espaldarazo del conjunto del justicialismo. Sí, la situación del partido ya era compleja, porque la gestión fue mala, porque no cumplió las expectativas, y por eso emergió Milley como representante de la gran mayoría... Como alguien diferente, además. Como alguien diferente, y también en el marco de la narrativa de Milley, del discurso antipolítica, que la gente vea que en el despacho del presidente de la República suceden las cosas que suceden, o que sucedían, y eso es una victoria parcial para Milley, le da mucho oxígeno. Por lo pronto, por los próximos meses. Después, en algún momento, si la economía sigue en picada como hasta ahora, no lo va a sostener nada de esto, pero indudablemente que fue una ayuda para el gobierno. Absolutamente. Eso es claro. Tenemos también el tema del intento de magnicidio que sufrió... Un hecho gravísimo también, que está siendo juzgado en este momento. También se está hablando de ese tema muchísimo. Bueno, y ahora hay que ver si condenan o no a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, pero eso también, eso también, que bueno, se está juzgando en este momento. Ese hecho, por supuesto, que aberrante, que fue repudiado en su momento, que nosotros lo repudiamos, algunos se negaron a repudiarlos. Ese hecho también me parece que fue un producto de la famosa grieta que está lejísimos de cerrarse hoy. Está muy lejos. Y eso es un gran problema para la convivencia democrática. Eso es un enorme problema. Hoy está muy lejos de cerrarse. Tenemos que entender que desacreditando al otro no vamos a... Independientemente de las ideas que cada uno tenga, si se sigue denostando, descalificando, denigrando al otro, el presidente de la nación lo hace todo el tiempo. No lo inventó él, no es el único que lo hace. Él a veces es más efusivo. Es muy de X, el ex Twitter. Sí, muy de X. Muy de X. X es la red social ex Twitter. Siempre lo aclaro porque decir X es como raro. El presidente se encarga muchas veces de fomentar esa grieta como se encarga más que en su momento. La vice también, ¿no? Un poco la vice tira un poquito ahí. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Tiene una postura ideológica en algunos puntos que para nosotros es repudiable. La reivindicación de personas que están condenadas por detalles a humanidad. Sí. Creo que son cosas que van a... Así como hubo otros factores antes, pero que van a impedir que la convivencia democrática se estabilice en la Argentina. Me parece complejo. Estamos lejos de la unidad, entonces. Sí, la unidad. Como país. Sí, lejísimo. No hablo de... Pero no solo nosotros los argentinos, pasan en todas partes. Sí, claro. Pasan Brasil, pasan Estados Unidos, pasan Venezuela, ni hablar. Bueno, Venezuela. Ya tocamos Venezuela. Es un caos. Es un caos absoluto. Pero, bueno, pero no estamos tan lejos. ¿Cuán lejos estamos de eso? No sé. No sé, ¿eh? Sí, totalmente. Que Dios nos ayude. Bueno, Juli, como siempre, gracias por estar con nosotros. como siempre, por estar, por hablar, por contarnos. Y, bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima sesión, entonces. Vamos a ver qué pasa y, bueno, siempre a disposición de cualquier consulta que tengan y, bueno, siempre es gusto venir a visitarnos. Muchas gracias, Juli. Y nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.